Bienvenidos a NS Noticias. La aplicación de la ley contra los conductores ebrios se ha convertido en un verdadero éxito para la seguridad de los colombianos. En menos de un mes, esta iniciativa del Congreso ha arrojado cifras importantes. Camila Nogales habló con el director de la policía. Efectivamente, Azucena. La policía reportó que gracias a esta iniciativa de origen parlamentaria hubo una reducción de la accidentalidad vial en un 49%. Hace un año, en este mismo tiempo, perdieron la vida a manos de conductores de estado de licoramiento 61 personas. En este año, con la entrada en vigencia de la nueva norma, han sido 23, con una disminución de menos el 62%. Los colombianos, en su mayoría, apoyan esta iniciativa. Excelente. Me parece que la oportunidad de hacer un aporte social en cuanto a la seguridad en las vías, en cuanto a la ciudadanía, es excelente. ¿Por qué? Porque, pues ya, totalmente, hacerles con el bolsillo a ver si dejan de estar tomando. Fabulosa. Muy buena. Porque las calles van a estar más seguras. Lo más importante de esta ley, que sanciona a los conductores ebrios, es la conciencia que está creando entre los colombianos del peligro que representa la mezcla entre el alcohol y la gasolina. Informó para NS Noticias, Camila Nogales. Tras 10 años de intentos fallidos y 5 iniciativas fracasadas, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, convocó una comisión de congresistas para darle vida a esta iniciativa y, asimismo, le pidió al gobierno mensaje de urgencia. Estos son los antecedentes de la ley. Yamilia Arango nos informa. Gracias a un trabajo colectivo que dejó a un lado los protagonismos individuales, celebró la aprobación de la ley que castiga la mezcla de gasolina y alcohol. Hoy, las cifras revelan su efectividad. Fueron muchos los partidos, muchos los congresistas que en estos 5 años han hecho esa tarea y ese esfuerzo y yo quiero reconocerlo. Para tener ese tema en la agenda pública del país. Muchos esfuerzos fracasaron por falta de consenso. El trámite no fue fácil. El proyecto estuvo a punto de fracasar a su paso por las comisiones primeras de Senado y Cámara. Gracias al apoyo de la Mesa de Unidad y las bancadas de oposición y gracias también al impulso del gobierno nacional. Muchas gracias, señores congresistas, por cumplirle al país. El 16 de septiembre se radicó el proyecto de ley. El 26 del mismo mes, el presidente del Congreso pidió al presidente Santos mensaje de urgencia. Pero solo hasta el 13 de diciembre fue aprobada en Senado y el 16 en Cámara para convertirse en ley de la República el 19 de diciembre. Vamos ahora con los titulares en NS Noticias. Senador Alexander López pide espacio para nuevos operadores de telefonía móvil. Defendiendo a más de 47 millones de colombianos que dependen de la telefonía móvil en un país. ¿Sabe usted cuánto le costará al país el postconflicto? Esperen las cifras en NS Noticias. Toca buscar la estructuración que en la ciudad se pone más en deuda y uno lo va pagando lentamente. El senador Félix Valera, celebro iniciativa del gobierno, que pretende declarar el vallenato como patrimonio cultural y material de la humanidad. Para que toda esta música interpretada por nuestros lugares permanezca en el tiempo. Proyecto para apoyar a la población discapacitada avanza en el Senado. Que si una persona con discapacidad está laborando en una entidad del Estado, no debe de sacarlo para las calles. Comunicaciones del Senado de la mano de la tecnología para que los colombianos tengan información en tiempo real. De manera que más personas en el país conoce qué está pasando en el Congreso. Y en Para Contar, espere. Detalles del proyecto para defender a los usuarios de telefonía móvil. La telefonía en Colombia es prepago porque todo el mundo tiene que pagar. Bienvenidos a NS Noticias, en los usuarios de los colombianos con Yair Espíritu Jiménez. Y aquí les habla Marisa González César. A continuación la información más relevante que se origina desde nuestro Senado de la República. A tan solo tres meses de que se venzan las licencias de operación de telefonía móvil concedidas, aclaró el Movistar. Se espera que el Ministerio de las TIC se pronuncie sobre el futuro de estos operadores. Alexandra Guerrero habló con el Senador Alexander López, quien considera que es la oportunidad para nuevos operadores de telefonía. A partir del mes de marzo acabarían los contratos de estas empresas, así lo afirmó el Senador Alexander López. De esta manera estamos logrando que los derechos de los usuarios de la telefonía móvil en Colombia, que cada instante, cada segundo, cada minuto, es desconocido por parte de estos dos operadores de telefonía móvil, empiece definitivamente a resolverse. Para el legislador esta es la oportunidad para acabar con el monopolio de estas empresas y abrir paso a que entren en funcionamiento otros operadores de telefonía móvil. Esto es una gran tarea que hemos emprendido, defendiendo a más de 47 millones de colombianos que dependen de la telefonía móvil en el país, y es una tarea que desde el Congreso hemos llevado en defensa no solo de los usuarios de telefonía móvil, sino del patrimonio público de los colombianos. La maniobra de cargue y descargue en Altamar es comúnmente llamado cargue y descargue en fondeo. Dicha maniobra ha suscitado un intenso debate en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. El ingreso de las mercancías en Altamar por fuera de los puertos genera inquietudes. Por las irregularidades que se pueden presentar. Hemos oído un informe del señor director de la DIAN en donde se han tomado las previsiones y se tendrán que tomar para evitar no solamente contrabando, sino el tráfico ilegal, irregular, de medidas de sustancias psicotrópicas. ¿Por qué están alarmadas las sociedades portuarias? Pero el tema que ha generado esta preocupación es más un asunto netamente comercial y de competencia comercial entre los puertos como modalidad de manejo de carga o entre la opción de fondeo que es una modalidad también. El control en aduanas y puertos es importante, al igual que en el fondeo de cargue y descargue. El entendido de cargue y descargue de mercancías fuera de los puertos y fuera de todas las áreas concesionadas afectan fiscalmente a todos y cada uno de los municipios. El manejo de información técnica y de reglamentación aduanera en el país tiene cierto atraso. Que si tenemos menores costos logísticos el país podría aprovechar claramente el carbón metalúrgico del interior del país, la floricultora en la sabana, todo el proceso de legalización de taladros en las costas de Colombia son todos procesos que requieren tratamientos aduaneros que no son los usuales y lo que estamos buscando son las posibilidades, pero en ningún momento se va a vulnerar la condición económica de la competencia. Los corregidores del país que cumplen funciones administrativas en los municipios tendrán su nuevo salario gracias a un proyecto del senador Carlos Soto. El senador Carlos Enrique Soto modificó la ley 1551 para regresar los derechos salariales a los corregidores de Colombia. En esa ley el Congreso le había quitado los sueldos a los corregidores. Precisamente lo que hicimos fue presentar una modificación porque a mi juicio fue una gran equivocación. Sostuvo que buscará estimular mayor capacitación para estos líderes que son los puentes entre las comunidades y las alcaldías. Yo me atrevería a decir que deberían de convertirse en los gerentes que saquen adelante esas corregidoras. Los corregidores tendrán de nuevo sus salarios a partir de enero de este año. Las noticias del legislativo están aquí en NS Noticias. La falta de planeación de ordenamiento territorial lleva a presentar una iniciativa que protege las costas del país. El criterio fundamental del ordenamiento territorial debe ser el medio ambiente, la sostenibilidad ambiental, del uso del suelo, de la construcción, de la modificación de las obras que se requieren para la competitividad del país. La erosión costera es muy grave en las dos costas colombianas y se requiere una legislación que permita trazar unos principios sostenibles medioambientalmente que sigan el ordenamiento territorial. El vallenato tradicional sería declarado patrimonio cultural e inmaterial de la nación gracias a una iniciativa del gobierno. El senador Félix Valera, vallenato de nacimiento y quien lleva este ritmo en la sangre, celebró esta idea. Ahora depende de la UNESCO que este reconocimiento sea a nivel mundial. El vallenato, cuna de una de las expresiones históricas más importantes de nuestra cultura, ha sido recientemente incluido como patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Se logra una imagen positiva, tanto a nivel nacional como internacional, para el posicionamiento de una identidad cultural. El país entero reconoce esta importancia y la necesidad de protegerla. Nosotros tenemos que conservar este gran tesoro, heredado de la literatura española. El vallenato es tan universal en este momento que donde uno lo toca, gusta. El senador Félix Valera, vallenato de nacimiento, afirma que este sería un reconocimiento no solo a una cultura, sino a una historia. Es la puerta histórica y eterna para que toda esta música interpretada por nuestros populares permanezca en el tiempo. La reforma a la justicia, proyectos ambientales y de generación de empleo formarán parte del orden del día en la próxima legislatura. Hablamos con el secretario general de la corporación. En lista de espera quedaron importantes proyectos para este año que serán discutidos en el próximo periodo legislativo del Senado de la República. Llegaron pendiente varias iniciativas que tienen que ver con el sector laboral, especialmente cooperativas y normas que favorecen a los trabajadores. También hay en la agenda unos proyectos que ya vienen de Cámara sobre asuntos de tipo ambiental. Y hay unas iniciativas que tienen que ver con el bienestar de los pobladores de las entidades territoriales. El Senado creará espacios de discusión para que todos los sectores de la sociedad participen en la creación de una verdadera reforma a la justicia. Para la actual mesa directiva que encabeza el senador Juan Fernando Cristo y lo acompañan el senador Barriga y el senador Valera, es muy importante de verdad seguir profundizando en los temas de la reforma que merece el sector justicia. No solamente una de las cortes, no solamente el Consejo Superior de la Judicatura, sino el sector en general, dado que ya se ha venido modernizando una buena parte de la justicia penal como es la fiscalía. Una intensa agenda tendrá el Congreso de la República para este año y dentro de sus prioridades estará el control político del gobierno nacional. Hoy en lo que dicen, el invitado es el senador Luis Emilio Sierra. Tatiana Moreno nos importa. El senador Luis Emilio Sierra trabajó por los paneleros, cafeteros, papicultores, lecheros, avicultores y todo el sector agropecuario. Especialmente el sector agropecuario, el más desprotegido de todos, seguirá teniendo aquí el Luis Emilio Sierra un permanente vocero. La vivienda también fue una de las banderas de este senador caldense. Pasamos de un presupuesto de 28 mil millones de pesos para la vivienda rural a 268 mil millones de pesos, gracias a los debates que llevamos a cabo acá en el Congreso. Igualmente logramos que esas 100 mil viviendas gratis que se iban a hacer únicas exclusivamente en ciudades de más de 100 mil habitantes, aquí dimos la batalla en plenaria al Senado para que llegara a todos los municipios del país. Su compromiso para el próximo periodo electoral es entregarle al país el Código de Minas, la Ley de Desarrollo Rural y la reforma a las cargos. La promoción de un sistema electoral mixto en el país es uno de los propósitos de este año del senador John Sudarky. El congresista buscará apoyo para que su iniciativa sea tramitada con éxito y así entregar más garantías de participación a los ciudadanos. El senador apuntará su gestión de 2014 a que Colombia avance en un nuevo método para elegir a los congresistas, uno que combine el sistema proporcional y el mayoritario. Hacer conocer por todos los colombianos el sistema electoral mixto, ese va a ser un instrumento fundamental para el posconflicto. Asimismo, llamó la atención para que la Corte Constitucional apruebe la Ley de Participación Ciudadana, aprobada el año pasado por el Congreso. Para que los ciudadanos colombianos puedan saber a dónde tienen que participar y para qué tienen que participar y lograr movilizar la sociedad civil para que ésta sea una sociedad realmente participativa. El sistema mixto que el senador Sudarky propone introduce nuevas curules a través de distritos electorales más pequeños. Esto disminuiría los costos de campaña, proporcionaría más transparencia y estrecharía las relaciones entre ciudadanos y congresistas. La población en situación de discapacidad en Colombia cada vez es más grande. Ellos llevan mucho tiempo pidiendo una oportunidad para que se les reconozcan sus derechos laborales. El senador Félix Valera tomó la vocería por los discapacitados del país liderando un proyecto con el cual tendrían garantizada la estabilidad laboral. Creo que estamos haciendo un acto de justicia material en un país de desiguales, con una igualdad material que permite darles un tratamiento idéntico al que deberían tener todos los seres humanos. Hablamos con Miguel, uno de los representantes de los discapacitados del Seguro, quien ha insistido constantemente para que se reconozcan los derechos de esta población. Que no se cometa más atropellos contra la población discapacitada, que si una persona con discapacidad está laborando en una entidad del Estado, no deben de sacarlos para la calle como hicieron con el Seguro Social. Para ellos, la buena noticia, este proyecto va avanzando y ya está un paso de ser una realidad con la que se beneficiarían cerca de 600 personas. Una intensa actividad desarrolló durante el 2013 la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. Entre los proyectos que más se destacan, encontramos el del Estatuto Aduanero. Ahora Cerna habló del tema con el presidente de la Comisión, Juan Manuel Galán. Entre los proyectos trabajados en la Comisión de Ordenamiento Territorial, se destacan el del Fondeo y el Estatuto Aduanero. Es muy importante para combatir el contrabando, para combatir abusos que se puedan presentar por parte de narcotraficantes y de criminales en este sentido. En cuanto al tema del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se logró... Unas gestiones muy importantes ante el Ministerio de Defensa que hizo presencia y se logró la captura de uno de los capos del narcotráfico que tenían sumida a San Andrés en una ola de violencia y de asesinatos. Se analizó la problemática social de la isla y creo que hubo avances significativos en esta materia. Con referencia al área metropolitana del Sol. Que se va a crear y que es muy importante para toda el área de Cundinamarca, que tiene que ver con Girardot y con toda esa área metropolitana del Sol. Se realizaron en este 2013 importantes debates de control político como el de... ...control político al ministro del Interior y a todo su equipo por los maltratos que sufrieron los alcaldes antes de entrar en vigencia la ley de garantías. De haber acuerdos de paz entre gobierno y guerrilla, una de las etapas más complejas de asumir será la del posconflicto. Toda vez que se requiere de mayores esfuerzos institucionales y de un acople de la sociedad. Según el senador Juan Mario Lacerna, experto en temas económicos y quien estuvo en la mesa de La Habana, el posconflicto valdría más de 12 billones de pesos. Los cálculos que ha hecho el gobierno de cuánto se podría gastar adicional a través de una financiación son entre un punto y medio y dos puntos del PIB. Uno de los puntos más costosos de asumir será el que habla sobre desarrollo agrario integral. Del punto número uno valdría nueve billones y habría otro tanto para el resto de los acuerdos, el acuerdo político. Total, uno puede hablar entre nueve, doce billones de pesos del PIB o doce billones de pesos al año. El senador Lacerna explicó de dónde saldrían los recursos para financiar el posconflicto. Toca buscar la estructuración financiera. Si uno pone más en deuda y uno lo va pagando lentamente o si uno al final ya comienza directamente pagándolo con impuestos. Dijo que lograr plenamente condiciones de paz tardaría una década una vez haya firma en los acuerdos finales. Las comunicaciones del Senado se fortalecen. Las nuevas tecnologías ya forman parte de la gestión para que los colombianos conozcan con detalle la gestión legislativa. La estrategia de comunicaciones del Senado nace a partir de la perspectiva de la multimedia, una conexión de la web y las redes sociales. De manera que más personas en el país conozcan qué está pasando en el Congreso. El canal Congreso es pieza fundamental para la difusión de la información. Es por ello que ha sido objeto de importantes cambios a nivel tecnológico y locativo. Antiguamente se transmitía con señal análoga. Ahora se graba, se produce y se emite en señal digital. De manera que ahora las plenarias tienen mejor imagen, tienen mejor audio. Y obviamente esto hace más agradable para las personas que hoy en día quieren seguir qué pasa con el Senado de la República y la Cámara de Representantes. También se apunta a mejorar las herramientas de ayuda para los periodistas locales, nacionales e internacionales que cubren todo el acontecer de la corporación. Vamos a tener pantallas múltiples de televisión con la actividad para que se sepa qué está pasando en cada una de las comisiones constitucionales del Senado y de la Cámara, lo mismo que en las plenarias. Por supuesto, NS Noticias entró en los planes de crecimiento con el reforzamiento del talento humano y una dinámica editorial enfocada en el trabajo legislativo y de control político. No sólo concentrándose en lo que pasa acá en el Senado y en la Cámara, sino en lo que ocurre también en la calle con la gente, preguntándole a la gente qué opina de los temas que se hacen en el Congreso. Todos estos instrumentos de difusión servirán para fortalecer la democracia y aumentar la transparencia. Los temas más destacados y las sesiones de control político de la Comisión Cuarta a continuación. La Comisión Cuarta aprobó la asignación de recursos para mejorar diferentes instituciones educativas y adelantar desarrollos urbanísticos en varios municipios del país. La célula legislativa participó en 11 sesiones conjuntas con las comisiones económicas del Congreso, donde fueron debatidos y aprobados proyectos como la ampliación del impuesto del 4 por mil, el presupuesto general de la Nación, la aprobación del presupuesto del sistema general de regalías, la aprobación del estatuto tributario, el presupuesto de rentas y creación del fondo de fomento agropecuario, entre otros. Se destacan igualmente debates de control político para tratar las reformas al presupuesto de rentas de 2014, la creación del fondo de apoyo al sector agropecuario y la adición del presupuesto del sistema de regalías. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Llevaro. El senador Edgar Espindola pide mejores condiciones contractuales para los usuarios de telefonía móvil. En Colombia toda la telefonía no es prepago, la telefonía en Colombia es prepago, porque todo el mundo tiene que pagar cuando compra el plan. Y cuando se cae una llamada, por ejemplo, como ha pasado en los pasados días, se cayó el sistema o se cae una llamada porque hay mala cobertura, ese minuto se lo están cobrando. Lo cual representa una injusticia porque no puede un usuario pagar por un servicio que nunca le han prestado. Es como hacer justicia con los usuarios de la telefonía móvil y celular. El senador aprobó la estampilla por la excelencia académica e investigación de la Universidad del Potumayo. Es una estampilla en favor del desarrollo de este centro educativo de primer orden. Es para gastos la estampilla, el producto. Es para gastos de inversión, para que le dedique los recursos de la estampilla que se calculan pueden ser cercanos a los 5 mil millones de pesos anuales. La senadora Marisa Martínez ha decisado al presidente de la Comisión Quinta propone sanciones drásticas para la Drummond y que éstas se apliquen con todo el rigor de la ley. Debemos poner unas penas más, unas sanciones más drásticas y que no sean optativas, sino que hablemos de la suspensión o de la revocatoria de la licencia cuando hay daño ambiental como una sanción obligatoria. El senador Luis Carlos Avellaneda participó en un foro para apoyar a las comunidades afrocolombianas y en especial para apoyar a las culturas urbanas. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. En Facebook, SenadoGovCo, y en la cuenta de Twitter, arroba SenadoGovCo. Es así entonces la invitación para que nos visiten a través de la Internet. Y hasta aquí la información. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Gracias.